En cómo hacemos el uso de nuestros dedos, es una manera de cómo nosotros estamos profesando nuestra fe. Para decirte, la manera correcta de poner la posición de nuestras manos siempre va a ser así, de esta manera, ¿sí? Con esta posición de los dedos en nuestras manos, estamos nosotros haciendo una profesión de fe. ¿Cuál es esa? Estamos diciendo que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo en un solo Dios. O sea, estamos profesando la Santísima Trinidad en un solo Dios. De la misma manera, con estos dos dedos, estamos diciendo, cuando tú los pones de la manera correcta, que tú crees firmemente que en Jesús hay dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. De tal manera que entonces, para iniciar la persignación en aquellos lugares donde se lleva a cabo, tenemos que iniciar diciendo, por la señal de la Santa Cruz. Primera cruz en nuestra frente, de nuestros enemigos. Segunda cruz en nuestros labios. Líbranos, Señor, Dios nuestro. Tercera cruz, alrededor de nuestro pecho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que decimos, entonces estamos haciendo una oración de protección. Si la volvemos a hacer, te vas a dar cuenta que es una oración de protección. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa entonces, es la manera correcta de persignarnos. Entonces, no son crucecitas chiquitas, ni es con la mano cerrada, ni es con los dedos así, ¿verdad? Entonces, al contrario, tenemos que hacer siempre el uso correcto de nuestra mano. Y hacer las crucecitas como corresponde. No hacer crucecitas como un simple movimiento de nuestros dedos aquí, los labios y aquí más o menos. Si te quieres santiguar, para santiguarnos, queridos hermanos y hermanas, es importante hacer la señal de la cruz correctamente, ¿sí? Y correctamente quiero decir, hacerla como aparece aquí. Fíjense cómo está la cruz, la cruz cómo está. Si te das cuenta, nosotros, si yo me voy a santiguar, me voy a hacer la señal de la cruz, ¿cómo tengo que seguir? Pues tengo que seguir la cruz cómo está. Entonces, hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si te das cuenta, entonces estamos haciendo la señal de la cruz con la cruz larga, no una cruz cortita, o más aún, que es lo peor que podemos hacer, que es cuando hacemos la cruz invertida. Y eso, desafortunadamente, es lo que la mayoría de las personas hacen. Y hacer la cruz invertida es una de las cosas que más le agrada al enemigo, porque él, para manifestar su odio a nuestro Señor, siempre va a suscitar que sus seguidores, los satánicos, tengan la cruz invertida. Entonces, imagínate, ellos adoran esto, ¿sí? A ellos les encanta esto, que la cruz sea invertida. Y desafortunadamente, muchos de nosotros lo hacemos. ¿Por qué te lo digo? Cuando tú te santigües de la siguiente manera, fíjate. Tú nada más, hay personas que se santigüen así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjate lo que están haciendo. Entonces, hasta la altura del pecho, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, están haciendo la cruz invertida, por lo que más quieras, no la hagas. ¿Sí? Entonces, la manera correcta, vuelvo a decirte, entonces, es esta. Hacer la cruz larga. Cuando éramos niños, nos decían hasta el ombligo, ¿verdad? Para explicarnos. Entonces, hagamos la cruz correctamente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo vuelvo a repetir, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que no, por lo que más quieras, inconscientemente, tú le estés dando una alegría al enemigo, al demonio, al hacer la cruz invertida. Que el Señor Dios Todopoderoso nos ilumine, para que realmente nos santigüemos como corresponde. Por favor, te lo pido. Si ves a alguien con caridad y con todo, díselo. ¿Sí? Pero entonces, si vas a persignarte, pon los dedos correctamente, como ya te he explicado antes. También, a través de esta posición de los dedos, toda esta posición tiene tantas explicaciones, que obviamente, en este video, no las alcanzaría a explicar del todo. Pero quisiera también, que supieras, que para llegar a Dios, que significan estos dos dedos, necesitamos las tres virtudes teologales, principalmente, fe, esperanza y caridad. Que fueron las virtudes que Dios nos concedió. ¿Sí? Para que nosotros podamos llegar a Dios. Entonces, ojalá, querido hermano, que este pequeño video, querida hermana, este pequeño video te ayude a que realmente incrementes tu fe en nuestro Señor y ya hagas las cosas correctas. Yo observo, llegando a la iglesia, personas que solamente hacen un pequeño movimiento y se hacen aquí, o además se hacen una crucecita aquí, o lo que sea, no. Hagamos las cosas correctamente y evitemos, por lo que más quiera, hasta lo vuelvo a recordar, hacer la cruz invertida. Porque con esta posición, estamos nosotros dándole tributo al demonio y nosotros no le damos tributo al demonio. Nosotros reconocemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y por lo tanto, tenemos que hacer las cosas como tiene que ser. De la misma manera, cuando el sacerdote dice el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso esté con ustedes, si te das cuenta, el sacerdote hace una señal de la cruz grande, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, formando la cruz realmente. Si el sacerdote hace una especie de movimiento chiquitito o alguna cosa así, también obviamente no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, ojalá que cada vez que tú veas un crucifijo como este, te recuerdes, hermano o hermana, la manera en cómo te tienes que santiguar o persignar. Por favor, pasa este video para que la manera correcta de santiguarnos o persignarnos sea conocida por muchas personas. Que el Señor Dios Todopoderoso tenga para ti abundantes bendiciones y que lo que hoy nos encarga a través de su palabra, que es el aceptar a los mensajeros de Dios, lo hagas tú desde tus hogares. Así que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y santíguate correctamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tengas un excelente día.